Que parece cuando menos sorprendente que ayer una diputada condenada, porque está condenada por insultar a una policía municipal de Madrid, hiciera las declaraciones que hizo sobre Cristina Cifuentes. Parece mentira que una condenada a fe la conducta a una persona que ha sido absuelta, pero ya sabemos que esa es la doctrina de Podemos. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista personal, lo digo claro, me alegro por Cristina Cifuentes, me alegro profundamente por ella. Creo que fue injusto lo que le pasó, creo que fue injusto la hazaña con la que fue atacada y por tanto, desde el punto de vista personal, además, yo que tengo una buena relación con ella, me alegro por Cristina Cifuentes y le deseo lo mejor a partir de ahora y que se pueda olvidar del calvario que ha tenido que vivir a lo largo de los últimos tres años, una vez que la justicia le ha dado la razón y ha demostrado que efectivamente no se había cometido ningún tipo de delito. Gracias por ver el video.